¡Pacarricos, soli! Que lo veremos mucho aquí en Canso. ¡Ay, qué noche tan preciosa! Esta noche de fría Como siempre se ha desvía En esta pestaña Tus pasillos sabidos Que esta noche de asombra A la mañana En salud a mi tercera Un mundo de felicidad Yo por mi parte Deseo Lleno de luz Este día Como dos tiempos de alegría En esta bella En esta bella En esta bella Y que la bruna ¡Gracias! Grite su luz Para ti Y mucho adiós Porque pase Con un reallón de mis ¡A la voz todas! ¡Gracias! 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 ¡Muuchas! ¡ibelaje! o designito ¡Gracias!